Adela Aucar, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por compartir un rato con nosotros en un parón de 21 días. ¿Qué tal se está presentando esta temporada? Muy bien, la verdad que estamos con muchísima ilusión porque empezamos con un primer programa que hizo un dato estupendo, que a todos nos dio un subidón de energía enorme porque el principio de las grabaciones, los primeros programas que hemos grabado han sido intensos, mes y medio seguido de trabajo, hicimos un programa seguido de otro y entonces necesitábamos ver que todo estaba saliendo bien y así ha sido, entonces estábamos con mucha ilusión. Sí, bueno, el dato fue un 13% más o menos de audiencia, que está muy bien para cuatro y bueno, te vimos cómoda entre los menonitas y eso que es difícil pasar ahí tiempo sin luz. Sí, es una gente muy curiosa, pero es muy fácil sentirse a gusto con ellos porque son muy hospitalarios, muy familiares, enseguida te invitan a comer, a sentarte con ellos, a charlar un rato y la verdad es que para todo el equipo fue agradable estar allí. Sí, eso que la vida que tienen es austera, que hay que madrugar mucho, trabajar mucho, pero bueno, la vida del campo es dura por una parte, pero también tiene la ventaja de que no hay estrés, no hay prisas, todo es despacio, todo es lento y yo lo disfruté, lo disfruté mucho. ¿Y les llegas a entender cómo pueden optar por vivir de esa forma? Lo que llegué a entender es que para ellos no es una opción, porque ellos ya nacen en ese sistema. Fue una opción para los primeros menonitas de hace 200 años, pero para ellos ya no. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos han sido menonitas, ellos nacen ahí y lo mismo que para mí ser española es algo natural, que no me cuestiono, para ellos ser menonita exactamente igual. Y además al permanecer semiaislados y no teniendo una educación como la que tienen los otros niños en los colegios mexicanos, sino siendo una educación menonita, pues claro, las posibilidades de plantearte por qué vivo así, pues se reducen mucho. Entonces ellos no se cuestionan por qué viven así, ni lo ven como una opción, es su vida, es su mundo y es lo natural para ellos. Y explícanos qué nos va a deparar esta nueva temporada de 21 días, los demás capítulos. Hasta ahora hemos grabado tres programas, se han sido muy variados, el de los menonitas, que ha sido una inmersión en una comunidad muy distinta a todo lo nuestro, Buscando Oro, que se grabó en Perú, un programa también muy duro en el que veremos a familias entregadas a la posibilidad de mejorar su vida, ya que en las ciudades no lo han conseguido, se trasladan a sitios prácticamente aislados también en pleno desierto, buscando oro con la posibilidad de dar a sus hijos un futuro mejor. Y este último programa que hemos grabado ha sido el 21 días jugando. Hemos estado en casinos, partidas de póker, bingo, blackjack, un poco de todo. Y ha sido interesante también. Y con los programas que quedan por grabar, tenemos que ir viendo un poco a ver qué temas hacemos. También probamos mantenerlo en secreto hasta casi el último momento. Pero lo bueno de esta temporada es que están siendo muy variados todos. Y hasta ahora de los programas que has hecho, ¿cuál te ha resultado más difícil? Porque claro, la gente que te sigue le habrá chocado mucho verte en un programa sobre el Sado. O también te hemos visto borracha. No sé. Sí. Es en concreto el de 21 días bebiendo alcohol. El rodaje no me costó tanto porque es verdad que cuando bebes te desinhibes, enseguida te ríes. Bueno, pues es lo que tiene el alcohol, ¿no? Más allá de las resacas que tuve, que obviamente esas sí que son un poco o bastante duras. Pero lo que me costó mucho de ese programa fue verme luego en televisión. No me resultó agradable, digamos, verme borracha y la verdad es que me dio mucho pudor. Pero luego es curioso que, como mi experiencia personal, a mí me costó verme, pero el reportaje me pareció tan interesante. El ver las experiencias de las personas que participaron con nosotros, cómo la gente que todavía bebía se acercaba mucho a mí a través de la bebida y cómo los que ya lo habían dejado se abrían para contarnos cuál había sido su vida. Y ese fue muy duro, pero el resultado, la verdad es que en el programa completo a mí me parece uno de los mejores programas que hemos hecho. Y es curioso que los programas más duros a veces son luego de los que más orgullosa estoy. Porque yo creo que también para mí suponen un reto, un esfuerzo mayor. Y también ver a personas que están hablando de cosas duras y que se abren a ti, que te cuentan tu vida, pues eso te da un plus de satisfacción en el trabajo. ¿Y te molesta que luego los que tengan mayor eco en los medios o en la audiencia sean los que son unos temas como más morbosos? Pues el del sexo, sí, también ya le pasó a Samantha Villar con el del porno. ¿Te molesta que al final la gente se quede con eso o en vez de quedarse con el de los desahucios o viviendo con los musulmanes? Yo lo que he notado en la gente de la calle que se puede acercar a mí, hablarme o incluso los amigos y así, para ellos esos programas, el del sexo y el del alcohol, no son precisamente los que más les han impactado o que más tienen el recuerdo. Por ejemplo, los que a mí me hablan mucho del de la chureca, que es el del vertedero, el de surf, curiosamente, que también puede parecer un poco más liviano, pero a mucha gente le llegó. 21 días boxeando, el de los desahucios. Y luego es curioso que a la hora, sobre todo en las entrevistas, es verdad que yo creo que son casi los periodistas los que más se quedan con ese titular, ese morbo que produce el hablar de sado, el hablar de alcohol, el hablar de sexo, el hablar de drogas. Y yo creo que la gente ha superado eso. Bueno, pues tampoco les sorprende tanto. Es curioso de ver, pero hay otros programas que les han llegado mucho más y no tienen nada que ver con el sexo y el alcohol. Yo creo que es más los periodistas a la hora de hacerme entrevistas que inciden en esos temas que la gente en la calle que se ha quedado colgada en esos temas. Por lo menos esa es mi experiencia. Y, Adela, ¿cuesta desconectar después de pasar 21 días, por ejemplo, en el del vertedero, que parecía una experiencia bastante dura? ¿Cuesta desconectar? ¿Cómo lo llevas en ese sentido? Los programas que son más duros sí que cuestan un par de días o tres. Pues no parece mucho tiempo, ¿no? Cuando has vivido experiencias tan intensas durante 21 días. En el caso de la chureca, el del vertedero es el que más me tocó, porque todo lo que vivía allí fue muy intenso. Era también el primer programa y el contraste de todo lo que había vivido a pasarme al hotel la primera noche que salí de la chureca y luego a mi casa pues sí que fue un contraste fuerte y durante dos o tres días pues constantemente pensaba en ello, venían imágenes, todo me sorprendía, los olores a perfume, a jabón, la solidaridad de las cosas, allí era todo muy agresivo. Pero yo creo que también en esto te vas haciendo un poco más dura cada vez y para mi bienestar psicológico y familiar es fundamental desconectar porque yo cuando vuelvo a casa durante 21 días lo único que he hecho ha sido trabajar y estar concentrada en las experiencias que he tenido y con las personas con las que he estado. Entonces, si solo hablara de eso, mi familia solamente oiría hablar de 21 días. Entonces, a un punto en el que también tienes que saber aparcar tu trabajo y continuar con tu día a día, tu rutina, tus cosas normales y olvidarte, no olvidarte, pero sí decir, bueno, esto es trabajo y ahora esto es mi vida privada. ¿Y qué 21 días no te dejan hacer o nos permiten a vosotros? Tenemos un pequeño quiste ahí con el tema de la cárcel que a todos nos haría mucha, nos parecería muy, o sea, nos parece muy interesante, nos haría ilusión poder acceder a una cárcel y hablar de tú a tú con las personas que están presas, cómo han vivido el proceso de meterse en la cárcel, cómo ha sido su primera semana, que probablemente es la más dura, o si llevan mucho tiempo, cómo se acostumbran o no, qué perspectivas tienen, si se sienten culpables o no, tantas preguntas que haría yo a una presa, pero no ha podido ser porque para entrar en una cárcel o cometes un delito o eres un funcionario de prisiones y entonces no hemos podido hacerlo. Bueno, y bueno, la verdad que ojalá que llegue algún día, pero ese es uno de los que tenemos ahí todavía atascados. Te quedas con ganas, ¿no?, de cometer un delito, aunque sea. No, tampoco eso, pero sí de entrar en la cárcel y poder hablar con estas personas de tú a tú. Y Adela, estuviste una etapa en televisión española, en Españoles en el Mundo, si no me equivoco, y en mucho viaje también en la dos. ¿Cómo ves la crisis ahora mismo que está atravesando la corporación, con el recorte? No sé, como estuviste una época, no sé si ahora mismo podrías tener una opinión sobre eso. Lo peor de todo es que haya programas que están muy bien, que están suponiendo un esfuerzo económico y profesional para muchas personas que están teniendo un resultado estupendo y que se vean afectados por esta crisis. Es verdad, obviamente la televisión pública tiene que cumplir ese servicio público de formación y dar ciertos contenidos de calidad. Y es verdad que los presupuestos desmedidos quedan un poco cuestionados cuando lo que se trata es de formar, no tanto de generar dinero económico, o sea, dinero. Entonces, ahí hay un debate que hay que analizar con cuidado, pero lo peor de todo es que salga perjudicada gente que es excelente profesional y productos que están dando unos resultados estupendos y que engloban a mucha gente que está haciendo un trabajo excelente. Entonces, ahí es difícil llegar a una solución, pero yo creo que debería de haber un poco de análisis antes de cortar de raíz programas como los que están viendo afectados ahora. Porque es que hasta ahora la crisis había llegado, por ejemplo, a la prensa. El público cerró. Y entonces, no sé tú cómo ves esto, si puede al final alcanzar también a las empresas privadas o audiovisuales o todavía se salvan de esa quema. Yo creo que, por supuesto, que puede afectar. De hecho, está afectando. Los presupuestos en televisión cada vez se están reduciendo, se está reduciendo el personal, cada vez se exige más a los equipos con menos personas. Y yo creo que todo eso puede llegar a influir en el producto. Y la solución, pues al fin, no tengo ninguna solución porque, claro, es algo tan grande y tan desmedido en este momento. Pero sí, es una pena que hay muchos profesionales que se están viendo afectados. Muchos medios, y en este caso medios cuyo fin es informar y divulgar y que tienen un servicio en la sociedad y que ese servicio se vea sesgado por la crisis, pues es preocupante. Y, si no tengo mal entendido, estudiaste para ser realizadora de documentales, tenías una formación sobre ello. Entonces, ¿te ves volviendo a esa época en la que, pues eso, trabajando en la producción de documentales? Sí, por supuesto que sí. Lo bueno de trabajar en los medios audiovisuales es que no hay un camino recto. Y eres periodista, pero puedes estar en televisión, en radio, en prensa, delante, detrás de la cámara. O sea, hay un mundo enorme. Y a mí no me gusta, sí me ha gustado, soy autónoma profesionalmente, y una de las grandes ventajas de eso es que no tengo por qué saber qué es lo que voy a hacer dentro de 10, 15 o 5 años, ¿no? Y para mí esa es una ventaja. Ahora estoy en televisión, lo estoy disfrutando muchísimo, quiero seguir en televisión durante un tiempo, pero por supuesto que no descarto el día de mañana ponerme detrás de la cámara, hacer documentales, incluso trabajar en producción, que lo disfruto mucho también. Y seguir creciendo y evolucionando y disfrutar de etapas que te va dando la vida, que te van llegando, y en función también de tu situación personal, pues hacer unas cosas u otras. Te ves dejando, te iba a preguntar, que si dentro de 20 años cómo te veías. Me has dicho que no, todavía no lo sabes, pero... Pues hombre, dentro de 20 años me veo con familia, con niños, o ya no tan niños quizá, y sí trabajando en cosas relacionadas con los reportajes, con los documentales, con la gente, con la información, con la cultura, con la comunicación, pero ¿dónde exactamente? No lo sé. Puede ser haciendo documentales, puede ser escribiendo para una revista, puede ser de profesora en una universidad. En realidad, no me lo planteo. Ahora mismo aprovecho lo que estoy haciendo ahora y sí que pienso en cómo la formación que estoy teniendo ahora y la imagen que estoy creando, lo que estoy aprendiendo profesionalmente y personalmente, puede evolucionar en un futuro para ver a dónde llego. Pero el lugar concreto no lo sé y yo creo que es algo que se va a ir decidiendo poco a poco según me vayan pasando los años. Y, bueno, ¿hasta cuándo 21 días? Porque Samantha Villar lo dejó porque le exigía ya unos esfuerzos que ya no podía, según dijo. Entonces, este programa exige mucho dejar tu vida personal un poco parada durante 21 días, ¿no? Sí, es muy exigente. Yo ya he dicho en más de una ocasión que no creo que hay ningún formato tan exigente para el periodista como 21 días en este momento en emisión. Es una entrega enorme la que tienes que hacer. Y personalmente, por supuesto, también, porque son 21 días que estás fuera, a veces apenas descanso 5 o 10 y la gente que está a tu alrededor no te tiene la mayor parte del tiempo. El año pasado pasé 9 meses fuera de casa. Y, pues, yo lo estoy disfrutando y de momento tengo energía y tengo tirón y quiero seguir adelante. Pero sí, este programa tiene una fecha de caducidad para el presentador porque a largo plazo yo creo que es complicado llevarlo. No solamente por la exigencia del tiempo, sino también por lo expuesto que tú estás. La constante opinión, conclusiones, cosas que te afectan, la falta de una intimidad o una pequeña rutina o un pequeño espacio que tú puedas tener durante la grabación son 21 días, 24 horas entregadas al programa y quema. Pero en este momento yo no pienso en el... procuro no pensar mucho en el final. Procuro mantener mi energía concentrada en el trabajo que tengo que hacer y en disfrutarlo. Y, bueno, el día que tenga que llegar el fin de 21 días para mí, pues, ojalá que el formato continúe durante mucho tiempo y que yo pueda involucrarme en otra cosa que me deje un poquito más de espacio personal. Oye, ¿y qué es lo más gracioso que te ha dicho algún fan o que te han dicho por la calle sobre 21 días? La mayoría de la gente el comentario así que ¡Ay, yo no podría hacerlo! ¿Cómo puedes? Yo no podría hacerlo. Pues yo, antes de hacer 21 días también pensaba ¡Yo no podría hacerlo! Pero cuando te pones, lo haces. Porque no hay otra... O sea, no hay mejor cosa que tenerlo enfrente y tener que hacerlo y lo haces. No te digo que haya que hacer cosas que no quieras hacer. Pero sí es verdad que te sale una fuerza, te sale una energía y a la gente le llama mucho la atención pues cuando no tienes agua caliente o no tienes un baño o yo qué sé cuando las condiciones de vida son así un poco rudas, ¿no? Pues llega a un punto en el que eso deja de importarte. No te preocupa. Cuantas menos cosas te preocupen de lo que es el día a día cuando estás grabando, ¿no? Menos problemas tienes. Entonces llega a un punto en el que todo eso lo vas eliminando. ¿Que tengo que ir al baño en una letrina? Pues venga, ¿dónde? Ahí, pues venga, ahí voy. O sea, no pasa nada. Y en cambio lo que te cuesta cada... O sea, lo que no consigo acostumbrarme es... Bueno, quizá no conseguir acostumbrarse no será la palabra pero lo que sí que me sigue afectando es el sufrimiento de las personas que están contigo, que comparten esos días contigo y tú con ellas y que llega a haber ahí una relación, una cercanía y bueno, pues el tú marcharte y que ellas se quedan ahí. Y esto es para mí lo más duro de 21 días. Así que, bueno, es curioso que desde casa llaman la atención otras cosas y desde dentro, pues, es lo que procuramos transmitir en el programa. Que, por supuesto, que las incomodidades del día a día son incomodidades pero no dejan de ser eso. Lo trascendental, lo importante son las personas que aparecen en el programa. Bueno, pues te agradecemos de nuevo que nos hayas dedicado un rato y mucha suerte en los siguientes programas de 21 días. Muchas gracias a vosotros por el interés y eso, espero que todo vaya bien.